...en este programa porque los lujos en socios nos los damos en vida. Mirá, nuestros actores, nuestras actrices, tenemos especial debilidad por nuestros artistas de toda la vida, más allá de los que estén de moda o no de moda. Actores, actrices que han atravesado las épocas, los tiempos, estar o no de moda, el rating, las tablas, que siempre están porque son populares, porque están en el imaginario de todos nosotros y los hemos acompañado y hemos crecido viéndolos en la tele, en el cine y en el teatro por eso. Es un lujazo recibir a la señora Graciela Dufó en el mediodía de Xochos en el espectáculo. ¡Bienvenida! ¡Va de paso, va de paso! ¡Primera actriz! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Lleva su tiempo, ahí está. ¡Bienvenida! ¡Wow! ¿Cómo estás? Gracias por venir. ¿Sabes? El tiempo que hace que queremos que vengas, que queremos que charlar un rato con vos. Te vamos a acompañar hasta el sillón, mirá. Ahí está, ese es el sillón de la ciudad Dufó. La vamos a acompañar a Graciela, que está espléndida y que aparte llena toda la noche el teatro con brujas. ¡Qué éxito, por favor! ¡Qué éxito! A ver si la entendí. Bueno, Graciela, yo decía más temprano, capaz que yo no me acuerdo, pero no vas mucho a la tele, a un piso, a un programa, digamos, no sos de ir... Te deben invitar mucho más de lo que vas, seguramente. Sí, sí. No tanto, ¿eh? Bueno, pero... Pero bueno, gracias por elegirnos y por venir al programa. No, ustedes saben que tengo un especial afecto por ustedes y por este programa. Veíamos ahí, decíamos, los últimos fines de semana han sido de gloria para brujas, la cantidad. Ah, no. Hablando con Moria y con Nora, diciéndoles, porque ahora están llenando de una manera como si fuera, como si lo hubieran estrenado ayer. Sí. Nosotras, cuando sucede eso, ahí en el pequeño espacio que tenemos antes de salir de escena, decimos, bueno, localidades agotadas, pero ya decimos, un, dos, bueno, cuatro días, bueno, cinco, bueno, ya está. Pero es muy... Nosotras nos preguntamos, ¿por qué vienen? ¿Y qué te respondes cuando te lo preguntás vos particularmente? ¿Qué crees que pasa? Son dos millones de espectadores, señores, que han visto ya brujas. Sí, bueno, 32 años, ¿no? 32 años. Claro, una locura. No, lo que sucede, yo creo que también esta es una nueva versión que hacemos, que es la que ustedes vimos hace poco. También vieron, ¿no? Es una nueva versión desde que yo retomé hace un año y pico. Claro, porque vos cuando se reestrena esta Brujas antes, post pandemia... En el 21. Claro, estabas, Sandra Mianovic. Estabas, yo la... ¿Vos la recomendás a Sandra? Sí, porque, bueno, yo estaba, bueno, todavía con siete, ocho meses de la muerte de Hugo, de mi marido, y no estaba, la verdad, no estaba en condiciones. Y también era post pandemia ahí. Claro, te da un poquito de miedo. Y, bueno, me cuesta mucho. Te pusimos una foto ahí de... Sí, ya sé. De pie para decir un burquijo. De gran burquijo. De gran burquijo. De gran burquijo. De gran burquijo me cuesta mucho a mí mirar las fotos. Entonces ahí a Carlos le dije que no, que no estaba en condiciones todavía de volver. Y entonces habló con gente, me volvió a llamar, bueno, ¿quién querés que te reemplace? Yo no puedo decir quién quiero que me reemplace. Claro. Este, sí, pero, bueno, una no, que estaba en el exterior, no sé qué, y digo, y Sandra Mianovic. Y Sandra después me agradecía, digo, te juro que yo te vi. Claro, haciendo la jueza. La vi, además yo hice una película con Sandra, La Isla. La Isla, de Doria. Que ya tenía 18 años. Claro. Y era un papel hermoso y estaba... Era un protagónico chiquitita. Y después esa película, bueno, yo gané el premio a la mejor actriz en el Festival de Montreal. Y después te sumás a Brujas, cuando ya te sentís restablecida. Vamos a poner imágenes de Brujas. Carlos, Carlos vuelve a llamar. Carlos insiste otra vez. Insiste porque también Sandra ya retomaba sus shows. Entonces yo le dije, déjame ver una función y veo cómo me siento. Entonces fui a ver esa función y le dije, mirá, me sentí muy feliz si vuelvo. Acordamos, no sé, el mes siguiente. Y al día siguiente me llamó y me dijo, tenés que venir hoy porque María tuvo un problema. No sé si había lastimado un tobillo. Y entonces, bueno, le dije, bueno, pero voy un poco con el libreto. Estudié las 24 horas. Voy por las dudas con el libreto que por favor le avisen al público que es casi como un toro. Pero era volver a ver a cuatro de las cinco Brujas originales. De las seis finales. Porque obviamente Susana Campos falleció. Pero bueno, ustedes volver a hacerla, también es un lujo para la gente tenerlas ahí arriba del escenario. Y ahí empezamos, bueno, con Nora y con Moria, que son los que tenemos posibilidades, a improvisar cosas. Y después ya fueron quedando. Algunas las tuvimos que sacar porque el día que duró una hora cincuenta, dijeron, no, no, basta. No improvisen más, chico. Basta, no improvisen más, aunque la gente se divierta y aplaude. Pero qué bueno que exista esa química entre ustedes de poder divertirse así. Es una gloria. Es una gran felicidad estar en el escenario porque nos llevamos muy bien y nos divertimos mucho nosotras. Porque aparte, digo, han atravesado las épocas y habrá habido épocas que habrán estado alguna peleada con otra. Pero arriba del escenario, entrega absoluta. Era la camiseta de brujas. Y lo sigue siendo, quiero decir. Y lo sigue siendo. Ese es el crífono. Pero ahora es realmente, bueno, imagínate. Pasaron los tiempos, pasó todo. Pasó el tiempo. Los hijos se casaron, tuvieron, tenemos todas nietas. Ayer vino la nieta más chica que tenemos del elenco, que tiene cuatro años, que es la nieta más chica de María Leal. Y estuvo en la platea toda la función, una santa. Se divertía, veía que la gente se reía. Entonces se reía por eso. No, pero ha atravesado las distintas generaciones. Porque a mí me ha pasado también, mi hijo y mi nuera, que son jovencitos, han ido y quedado deslumbrados con esa obra. Una obra que vi yo, que vi a mi mamá, digamos. Me parece que todas las generaciones. Sí, sí, sí. Graciela, ¿y coincidís que, sobre todo para los actores de más edad, para las actrices de más edad, estar en función, estar trabajando de salud, algo que dice Mirta, con muchos más años, quiero decir? Pero, digo, ¿ustedes lo sienten así? ¿Salís al escenario y capaz que un día que estás media pachucha se prende todo? Sí, también nosotras tenemos, a veces, antes de la noche, bueno, sucedía algo con una de nuestras compañeras que no estaba muy bien. Tenemos un problema ahora, no sé si tenemos ácaros o qué, que Moria y yo estamos con... Ahí eran unos momentos y, de pronto, no hay memoria y me dice, es un geriátrico esto. ¿Viste? Yo me río. Nora me mira. Nora me dijo el otro día, para mí la gente viene para ver si estamos vivas. Para darse cuenta si estamos vivas o no estamos vivas. Y estamos vivas, me dice Nora. Sí, sí, bueno, vos sabés que un día a la salida, María y Nora, yo iba detrás y una señora de edad, o yo tengo 81, de edad, les dijo, ay, qué bien, ojalá yo llegue como ustedes. Y Nora le dijo, te faltan pocos. 81 de pie, señores. Qué barbaridad, qué linda. Sí, aparte, bueno, están todas bárbaras y la verdad, pero Nora también es muy repentista. No, Nora, Nora, es la más bruja de todas las brujas. Es tremenda, o sea, es que nosotros le decimos, bueno, cuando yo ya llegué escuchaba Semilla, ¿te acordás que era de Semilla de maldad en una película esa? Entonces decía, callate, Semilla. Nosotros vamos a hacer un poco de nostalgia, pero no de una manera, digamos, digamos... Chicos, yo sé, ustedes hacen su trabajo muy bien. No, pero quiero decir, no con formalidad ni con solemnidad, sino para que vos también puedas aportar historia, vivencia, semblancias de una carrera que además, para la gente que nos mira y que la ha seguido tu carrera como nosotros, se va a emocionar recordando tantas cosas lindas que has hecho a lo largo de los años. Por eso, les damos la bienvenida a Escandufo. Escandufo. Escandufo, los escalones de Graciela Dufo. Escandufo, escandufo, los escalones de Graciela Dufo. La señora Graciela Dufo nos honra con su presencia hoy en el socio del espectáculo y vamos a comenzar con su primera película, se llama Los Jóvenes Viejos, año 1962. Vamos en el túnel del tiempo, a los inicios de la carrera de Graciela, mirá. Nos quedamos sin agua. ¿Nos pueden prestar una regadera? En esta casa tomamos ácido sulfúrico. Yo por ustedes me bañarían ácido sulfúrico. Y bueno, que se bañen. ¡Esperen! Qué chiste imbécil. Por lo menos podían hacerlo en verano. Calma, esas minas valen una ducha. ¿Tenés novio? ¿A qué viene eso? No sé. Se me ocurrió. ¿Debes tener? Sí, tengo. ¿Lo querés? ¿Qué? ¿Cuántas preguntas complicadas? No importarle que lo quieras. Sí, le importa. ¡Opa! ¡Suela! ¡Suela! ¿Te acordás cómo llegaste a esa película? Bueno, yo hice un programa en el que se llamaba Canal 7, la televisión pública ahora, que era, bueno, ahora no voy a recordar el nombre. Y ahí me vio Rodolfo Kuhn, que era un director de televisión y cine, y yo me casé con él. Y después hicimos esta película. Era una película, yo la veo ahora y me recuerda que estaba de moda la Nouvelle Vague francesa. Y entonces había una cierta imitación, las pausas, como ahora sería... Ya el blanco y negro también, todos los planos. Sí, 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 daba francesa. Bueno, vos dabas francesa también, ¿tú por qué? Claro, sí. Pero, bueno, era eso, así como... Y fue una película que fue muy, muy bien. Yo... Estaba Marcela López Rey también. Sí, la vimos ahí a María Banner. María Banner, Arjibay, Jorge Rivera López y Emilio Alfaro. ¡Ah, Emilio Alfaro! Bueno, nos vamos a ir a dos momentos de cine, vos nombraste La Isla, que además te permitió ganar divinos premios. Pero nosotros acá recordamos dos, Momentos y Sofía. Mirá. Vámonos a un lugar, a algún lado, vamos, sí, vámonos, vámonos a estar solos. Yo necesito estar solo con vos, sin jefes, sin paredes, sin horarios, sin mentiras. No, no, vamos, vamos. Vamos, Lucía, no sabés lo importante que es para mí. Pero, mi amor, sí es mucho más importante para mí que para vos. Bueno, vamos, 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 vamos. Vamos, dale, vamos, vamos. ¿Estás enamorado o estás caliente, hijo? No es lo mismo. No te ofrendas. No te ofrendas. No es lo mismo. Pero es que, pichoncito, a veces uno cree que está enamorado y está caliente, nada más, ¿sí? Yo sé distinguir una cosa de la otra. No vas a entenderme nunca. Yo ya sé que soy muy burra, pero voy a hacer un esfuerzo, ¿sabés? A ver, ¿cómo es esta chica? ¿Qué es? No sé, católica, mametana, musulmana, judía, negra, ¿qué es lo que es? ¿Cuántos años tiene? Tiene 30 años. ¡Ah, tiene 30 años! Ah, me quedo más tranquila. Bueno, muy bien. Dos conflictos, ¿no? Bueno, la primera momento que comía Ángel Solá, que eran amantes, y el final de momentos es tremendo porque ella finalmente vuelve con su marido. Vuelve con su marido. Y el marido no la perdona, pero le deja el plato de comida sobre la mesa. Sí, sí. Es toda una definición. No es que le dice, bueno, sí, no pasó nada. Ella llega como golpeadita por la vida y él le deja un plato de comida sobre la mesa. Y acabo, sos la madre de este chico que sale con... Esa es Alejandro Milrut, que después no siguió con la asociación. No, no, fue un arquitecto y vive en el exterior. Tiene una relación a veces de comunicarse con mi hija Dolores. Esa película, el protagonista, te iba a decir, era Dora Varet. Era Dora Varet, que era una mujer mayor. Claro, porque Alejandro Dorian me dijo, mirá, te quiero ofrecer algo, pero no sé, porque... Y yo le digo, vos déjame leer el texto. Entonces yo leí el texto y era de Jacobo Lassner. Y entonces le dije, bueno, si lo llamé a Jacobo, le digo, si vos me permitís improvisar un poquito el monólogo, toqué y Jacobo me dijo totalmente de acuerdo, sí. Sí, y ahí... Y era la madre con un hijo que salía con una mujer mayor. Por las 12 películas yo gané en Movimento, gané en Chicago, el premio a la mejor actriz. Y en la película de Sofía, esa gané en España. ¡Qué maravilla! ¿Te está haciendo mal el aire, el aire acondicionado, capaz? Hay ácaros. No, no, no. Si no, te bajamos un poquito el aire. ¿Has tenido un método de actuación? ¿Has tenido un maestro? ¿Tu formación? Yo tuve muy buenos maestros. ¿Quiénes fueron tus maestros? Fueron Fernández, Gandolfo y Aleso. Claro, listo, todo. Los mejores. Y a partir de ahí... Pero debo decir que yo empecé a trabajar antes de estudiar. Por eso te... Claro, vos fuiste más autodidacta de lograda. Lo que pasa es que una vez que ya estaba trabajando, un día, esto lo he contado algunas veces, yo estaba lavando ropa en la bañadera, porque no era todo rosas, lavando ropa en la bañadera y me levanté para colgarla en una vasoquita que había y me entró agua acá. Entonces yo pensé, esto es lo que sintió el padre de Hamlet cuando lo envenenan. Y después me dije, este es un pensamiento de una actriz, así la tenés que estudiar. Ah, sí. Y entonces ahí, bueno, tenía mis amigas y me puse a estudiar porque era, viste, no era ah, me mojé, no que era un pensamiento directo. Y dije, bueno, me tengo... y estudié muchos años. Y con semejantes genios además. Y no, grandes maestros, grandes amigos también, pero grandes maestros. Bueno, Murkijo además era un gran maestro en el caso de su manidora. Sí, pero bueno, siendo mayor mujer era más... Era más complicado. Era más complicado porque no se terminaba de trabajar nunca. Cuando él me dirigía era, viste, no sé, estar a la noche en la cama. Y me decía, no, porque es escena. Entonces él se paraba y me mostraba y yo decía, no, verá, que me paraba yo y yo le mostraba a él. Y bueno. Seguía, de trabajo se iba a casa. Vamos a meternos un poco en la tele. Nos vamos a la bonita página. Esta escena con Bárbara Mujica, nada menos. Otra grande. Mirá que vos sos más flaca que yo. No me queda muy... ¿Qué decís? Te quedas genial, te quedas genial. ¿Sí? ¿Sí? Pero no me hace como, no sé, ordinaria con... Si lo... No sé, ponete el trajecito negro. No, tampoco quiero parecer una profesora de latín. Perdóname, ¿qué es lo que querés parecer? ¿Eh? ¿Sexy o seria? ¿Ordinaria o fina? Una mujer. Eso, quiero que no queden dudas. Quiero parecer una mujer. Mi vida, sos una mujer. Pero vos viste las minas que caminan por la calle y las que aparecen por televisión en tanga. ¿Cómo querés competir con esos camiones? Bueno, si vamos al caso de los hombres que nosotros conocemos, no están saliendo con Susana Romero o así. Salen con mujeres más o menos como nosotras. Yo digo, si las solteronas tienen un santo a quien rezarle, las divorciadas, ¿a quién tenemos que rezarle? Hiciste mucha tele en eso que se llamaban los unitarios, que eran ciclos hermosos, ¿no? Porque estamos hablando también antes de nosotros y los miedos. La bonita página. La bonita página, compromiso. Compromiso. No, yo no hice compromiso. Ah, situación límite. Yo hice... Atreverse. Los miedos. Sí. Los miedos. Y Atreverse... Bueno, ahora viene Atreverse, claro. Digo, se ensayaba mucho, a eso quería ir. Ah, sí. Se ensayaba. Tres días de ensayo. Y bueno, Bárbara, una enorme, enorme actriz. Yo compartí con ella teatro también. Una compañera fabulosa. Una enorme, enorme actriz. Enorme actriz. Murió lamentablemente muy joven. Y qué divina mujer, aparte de lo natural que trabajaba Bárbara. Sí. La música era una cosa con el pelo que se movía. Siempre era preciosa. Sí, sí, sí. Hizo un trabajo muy hermoso en Cartas de Amor, dirigida por Barney Finn. Sí, también. Bárbara. Precioso trabajo. Bueno, queremos ver Atreverse. Tenemos dos escenas, pero la primera es una escena que ha marcado tiempos, se ha adelantado de los tiempos y hoy se viraliza mucho en las redes además, porque marcó precedente a la hora de hablar de algo que no se hablaba en 1990 y Doria de la mano de esta actriz y de Fernan Mirás hicieron esto, miren. ¡Dani! ¡Dani! ¡Hijo! ¡Dani! Andate, mamá. Escuchame, hijita, vamos a hablar. Bueno, vamos a hablar. Te vas a ir, mamá. ¡Andate, mamá! A mí no me hables así, por favor. Escuchame. Esa pobre chica no tiene nada que ver. Si no... Decime, mamá, una cosita. ¿Vos nunca se te ocurrió que a mí no me gustan las mujeres? No te hagas el gracioso porque... ¿No se te ocurrió que no me gustan las mujeres? No es ninguna broma. No, no, no digas papadas. Escuchame. Mamá, a mí no me gustan las mujeres. A lo mejor tuviste alguna mala experiencia, pero eso no... ¿Nunca se te ocurrió? No quiere decir que no te gustan las mujeres, hijita. ¿Cómo no pensaste nunca que a mí no me gustan las mujeres? No, mamá. Podés haber tenido algún problema. ¿Cómo no pensaste? ¿Cómo...? No me gustan las mujeres. ¡Tú no digas eso desagradecido! No te atrevas a decirme eso porque... ¿Cómo me vas a decir que no te gustan las mujeres? Vos sos un chico normal. Vos sos un chico normal porque este es un hogar normal, ¿me entendés? ¿Cómo me vas a decir eso a mí? ¿Cómo me vas a traicionar de esa manera? O sea, vos sos lo único, lo único para mí. Y vos no tenés a nadie más que a mí. ¡A nadie! Ni a tu hermana yo le di lo que te di a vos. ¿Cómo me vas a traicionar de esa manera? No puede ser que no te guste la mujer. Tendrás algún problema. Vamos a ir al médico, vamos a consultar. Pero eso no puede ser. ¿Qué le voy a decir a la gente yo? A mi hijo no le... Que vos sos un... Porque vos ya... Vos ya... Mira, te... Te mato. Te mato. Ay, Dios mío. ¿Por qué no tenía que pasar esto a mí? ¿Por qué? Vos vas a hablar con tu padre. ¿A tu padre? A ver. A ver si le decís a tu padre eso. A ver si te atreves. ¿Alfonso? Está impresionante. Qué trabajo, qué trabajo impresionante. Digo dos cosas. El trabajo de Fernan era... Bueno, conmovedor de parte de nosotros. Ah, admirable. Por el piel de pollo. Y el cachetazo... Eran cosas que hacía Doria. Doria me llamó y me dijo... Cuando grabemos le pegás. Yo le dije, ¿le voy a pegar? Porque le pego dos veces porque una le pegué mal. Pero Fernan no sabía que le iba a pegar. Ah. Y se la bancó. Y le pasó eso. Sí. Pero Alejandro te metía en esos bretes. Claro. Que le decía a uno una cosa que el otro no sabía que iba a pasar. Que el otro no sabía. No sabía. Claro. Que no se ensayaba. Y lo recordamos mucho porque Fernan se acuerda, yo no, que yo además le dije, vos no te preocupes porque en el ensayo se iba de la luz. Y entonces Alejandro le decía, no, la luz. Yo le dije, vos no te preocupes que yo siempre te voy a tener en la luz. Vos de eso despreocupate. En la luz vas a estar siempre porque yo me voy a ocupar de eso. De que en la luz... Claro, cosas que le está pensando un actor también, aparte de actuar. Todo el tiempo. Claro. Eso lo contó de la casa también. Y qué luz también. Fernan es el que se acuerda. Yo me acuerdo porque me lo cuenta él. Sí, sí, lo contó cuando estuvo en Escandalón, es él. Ustedes lo compartieron en el Tabarí porque él estuvo haciendo arte y todo eso. Sí, terminaron hace dos días. Ahora, qué fuerte esta escena para la época, ¿no? Súper. No, sí, sí, era muy fuerte y la verdad que era difícil. Y en esa época, ustedes tienen razón. Claro, marcó, se adelantó una época y aparte hoy esa escena se viraliza porque la están viendo chicos y chicas que también les llega al corazón, lo necesitan para abrir su mundo y... Y además esa cosa que la madre dice, ¿qué le voy a decir yo a la gente? Sí, no, no, no. ¿Pero qué? No, no, no. Toda la evolución o la involución que hace el personaje cuando le va pasando todo eso es un trabajo tuyo. Fabuloso. A verte con Gina acá en Atreverse también. ¿Cuántas parejas llevas? ¿Cuántos fracasos? ¿En qué terminó tu fantasía de mujer liberada? Mamá, mira, es mi vida Es mi vida, yo La soporto Y nunca te vine a llorar a vos No, claro, nunca me veniste a llorar Pero veniste a pedirme cuentas de la vida de tu hermano Porque mi hermano es lo que yo más he querido siempre Y desde chica, además, siempre quise Traté de ayudarlo Y nunca pude Vos sabías que estaba de novio, ¿no? ¿Cómo de novio? Claro, con una chica monísima y muy cool Y está realmente un amor ¿Pero vos la trajiste a vivir aquí? Sí, yo Yo la traje ¿La compraste, mamá? ¿Le hiciste eso a Lucio? ¿Vos querías casarlo? ¿Eso fue lo que pasó? ¿Querías casarlo? ¿Querías completar tu farsa? ¿Eh? ¿Y te buscaste una socia para tu negocio? ¿Eh? ¿Eso lo hiciste, mamá? ¿Eso me podés contestar, por favor? Bueno, no te espantes No es para tanto Trabajo de China Impresionante trabajo de China Trabajo de China Extraordinario ¿Vos sabés que yo no tengo recuerdo de haber grabado eso? Lo veo y no me acuerdo Porque China Hace un personaje que no era habitual No era China La clásica China Y no lo hacía En todo el desarrollo del programa No lo hacía ni con una sola guiñada Que a veces Tenemos o tienen los actores de Yo no soy tan mala Soy un poco mejor No, era estrictamente Esa mujer desagradable Claro, malas No hacía malas China Era extraordinario Un extraordinario trabajo de China En ese programa Extraordinario Bueno, mira Queríamos encontrar algunas rarezas También, más allá de los trabajos clásicos que te conocemos ¿Tienen tiempo todavía? Tranquila, tranquila Y mira esto que hiciste para todos por dos pesos con capuzal Mirá esto, mirá Y me encanta Me encanta, me encanta ¿Qué tal? Norma, hijo de puta ¿Qué tal? Bueno, mi abuelo, el hijo de puta El abuelo, el hijo de puta Mucho Es que me habló muchísimo Me dijo que son los hijos de puta Sí, me imagino, el hijo de puta Te sacaste la lotería, eh, hijo de puta Ay, qué frío, hijo de puta Norma ¿Qué haces acá? Hijo de puta Era todo un ejemplo de todo se decía eso Todo, todo Todo se decía eso como estabas de invitar Era, te digo, para macarse, para hacerlo, para hacerlo bien Sí, todo era con eso Nos parecía una cosa muy simpática que encontramos en el archivo Juanita la soltera, acá en el 13, más acá en el tiempo Vamos a verla, a ver la sierra ¿Estás tomando alguna pastilla para dormir? Ay, no, no, Eva, nada que ver La mía es toda mi apatía, todo natural ¿Qué? 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 Puedo ver gente muerta Ay, pero fíjate Ay, típico, típico Mira, cuando yo tomaba muchas pastillas Porque a veces tomo muchas pastillas Porque tomo, bueno, muy buenas Yo veía gente muerta Pero lindo, cantando boleros Qué lindo Ay, ya entendí Esto es una conspiración en mi contra Claro, están todos confabulados en contra mío Bueno, no, ya, ellos tienen que estar bien Un poquito comedia también Porque hemos tenido dramones hermosos Pero la comedia también la has transitado No Bueno, y en Bruja la transitas todas las noches en el teatro Sí, 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 sí Pero para mí te digo que en Bruja fue una escuela Y una sorpresa también Claro Y lo sigue siendo Bueno, la gente dijo, bueno, como Rottenberg se le ocurrió con Breston y Nora Que también tuvo alguna injerencia Juntar a esas cinco mujeres de distintos mundos Algunas que venían de la trayectoria más dramática A mí me llamaron la última Y porque hubo una actriz que dijo que no Que debe estar arrepentida ¿Quién es? No sé ¿Qué? No, no Betiana Blum Betiana Blum Ah, sí, sí Te lo contó Betiana, sí Y fue a ser Rosa de dos aromas Que fue un fracason enorme En el mismo momento Y Bruja será En Mar del Plata Eran las dos Bueno, historias que cuenta Rottenberg Y que uno lo conoce La ha contado Pero bueno Después ha metido otro éxito Pero nosotros, mirá Cuando nosotros estrenamos en el atras de Mar del Plata Vino Calabró Y él dijo Ustedes tienen para rato con esto Y digo, bueno, sí Tenemos todo el verano No, dos años Mirá Nosotros dijimos Pero realmente te digo que Igual 32, señores Mirá Mirá esta cena con Mirta en la dueña Wow Querida Le dijo Helen que te preocupaste mucho Pero imagínate ¿Cómo no? Saliste en la capa de todos los diarios Sí Y en todos los portales de internet Portales Portales ¿Qué diseño portales? Mi nieta ¿Qué me haces? Yo no entiendo nada Pero dime con las manos así No te puedo caer, Sofi Una vergüenza Mi hijo me llamó desde Bruselas Y me decían Mamá, ¿qué pasó? Sofía, presa Le digo, bueno, esperá, calmate Porque yo estoy nerviosa Vos me ponés más nerviosa Un papelón Terrible, terrible Un escándalo Después llego a casa Y el encargado del edificio me dice Bueno, no, si yo está en su casa No hay ningún problema Tengo un problema ¿Querés que te diga? Lo organice yo Para evitar un hecho lamentable Otro día te voy a explicar Ahora no tengo tiempo Otro día te explico Sí, yo lo organice Sí Ah, te creo Pero lo pasé mal, ¿eh? Como sea, lo pasé mal ¿Cómo fue esa experiencia De grabar con Mirta? ¿Eh? ¿Cómo fue esa experiencia De grabar con Mirta? No, ese fue el primer programa Creo que fue el primero Porque ellos probaron Después se convirtió Se hacía un cameo Digamos, no se anunciaba Claro Y yo no tenía muchas ganas Pero coincidía con el estreno Creo que de la mujer justa No sé, de un espectáculo Y dije, bueno, la prensa Me va a venir bien Porque yo de verdad En toda mi carrera Acá en el Canal 13 Trabajé muy, muy poco Muy poco Creo que es lo que mostraron ustedes Sí Esto era para Telefe igual, ¿no? Nada más ¿Y con Mirta? ¿Tenías vínculo? ¿La conocías socialmente? Yo era más o menos Digo amiga íntima de su hermana De Goldi De la más cercana a Goldi Y contaste que durante muchos años No te invitó, ¿no? A la mesa Lo has contado Que dejaste de ir en un momento A los almuerzos, ¿no? Sí, yo dejé de ir Ya no me acuerdo Viste tantas cosas No me quería ella Yo no No, lo que pasó Que cuando se estrenó Brujas Ella invitó Por supuesto a Moria Y invitó a Telma, creo Y a las demás no Entonces después le pidió Que cuando éramos un éxito Fuéramos Entonces Susana decía No, yo no voy Entonces si nos íbamos todos No iba Y Nora tampoco Y Nora tampoco Y ella vino Todas memoriosas acá Todas memoriosas Y entonces ella vino al teatro Este mediodía De tener la semana De repasar esta carrera Gracias Graciela Sabemos que es un esfuerzo Venir a la mañana A la tele Pero bueno Te queríamos tener Te queríamos tener Te queríamos tener Te admiramos Tenés una carrera hermosa Y sos un referente Para todos nosotros Aplausos para la señora ¡Bravo! Gracias Gracias Nosotros seguimos con el programa Qué carrerón Qué lindo poder charlar con Graciela